maestros que exigen a Guinaldo y bueno, están preocupados los maestros por su dinero pero también están preocupados la ciudadanía por todo lo que ocasiona esto y el gobierno trae su parte también al respecto nos habla el secretario de gobierno el ministro Gustavo Rosario Torres sobre este asunto de la OCAT si, licenciado, ¿cómo está? buenos días buenos días, sí he estado buenos días al auditorio también y a tus colaboradores he estado escuchando el programa de inicio y la información que se ha estado haciendo pública con relación desde hace algunos días con relación al pago y a las expresiones de algunos integrantes del sindicato de profesores e investigadores hay algunos adeuros que desde antes de terminar el año hemos estado platicando con la universidad con su rector y con algún uno de los sindicatos que sí resolvió su problema de el del alinal de la parte que le correspondía de pagar en el mes de diciembre el estado el gobierno del estado ha estado acompañando los esfuerzos del rector ante la federación ante la federación para obtener los esfuerzos que le permitan hacer frente a esta responsabilidad que sucede con las prestaciones que derivan del contrato colectivo de trabajo le quiero decir que el gobierno del estado y la federación tienen un convenio en donde cada quien aporta una cantidad determinada y esa cantidad de cada uno de ellos cumple ya ha sido cumplida totalmente pero faltan algunas prestaciones que están contenidas en el contrato colectivo del trabajo según la información que hemos recabado por las prácticas que hemos obtenido cotidianamente con el rector José Manuel Pinto el hecho de que en las redes sociales en filtraciones de información en el señalamiento de bloqueos como los que ya de los que ya diste cuenta hace un rato pues eso describe un poco o preocupa mucho a la población y por el cumplimiento de una responsabilidad que tiene la universidad efectivamente pues no podemos atentar o insinuar que vamos a atentar contra los intereses de la mayoría de la población este es un asunto que desde mi punto de vista debe arreglarse en el ámbito estrictamente universitario con el acompañamiento que se ha hecho al rector de la universidad Juárez autónoma de trabajo para que llamo pues para hacer un exhorto a integrantes de una expresión de los maestros universitarios para que diriman sus cuestiones de manera interna pero no con la amenaza de bloqueos y demás porque eso afectaría a la población cuando yo escucho que van a bloquear aquí o que van a bloquear allá pues eso no es lo conveniente no es la vía la vía tiene que hacerse dentro de los causas legales y el diálogo debe ser un instrumento útil de tal manera que yo hago un exhorto respetuoso a esos maestros que están haciendo sus reclamos de esa manera que dialoguen lo que falta es precisar cuando se les va a realizar el pago la situación por la que atraviesa la universidad no es la mejor pero desde el punto de vista financiero a eso me refiero y quizá haya que tener un poquito de paciencia no quiero con esto una polémica o alguna cosa de estas pero es aclarar que la autoridad se está cortando la llamada este ahorita te escuchas si ahora si si digo que entendemos que la universidad tiene obligaciones que se van a cumplir seguramente el llamado es respetuoso a esos maestros para que no vayan a hacer actos ilegales para tratar de obtener o presionar para obtener el pago de sus prestaciones los trámites entiendo los está haciendo el rector en la ciudad de México allá estuvo el fin de semana ha tenido diálogos con las autoridades y en ese asunto de los trámites que está haciendo él ha tenido el acompañamiento del gobierno del estado con el mayor interés del señor gobernador entonces no hagamos yo les diría a los maestros que no hagamos cosas que pretendan obstruir el libre tránsito que las leyes están han establecido para las distintas personas para los ciudadanos eso no sería bueno no ayuda a la estabilidad del estado y tampoco ayuda a la universidad por otro lado quiero decir que en el caso de la persona y las personas que están bloqueando sus bocas ayer fueron detenidos dos personas que fueron que estaban obstruyendo un camino y también hemos enviado mensajes a ellos porque se atenden cantidades a la mano hay líderes que están ahí que les pague teme a cuenta de quien pues no lo sabemos argumentan distintas cosas a ellos ya les hemos comunicado que eso no se va a permitir bien estas dos personas donde se encuentran en estos momentos licenciados detenidos están detenidos y una vez que se el proceso de digo con el nuevo sistema de justicia penal pues puede ser que queden en libertad pero se tiene que documentar y a la reincidencia pues ya van directos a prisión prevestida que no se expongan sabemos quienes son los líderes sabemos que es lo que están intentando porque lo que pretenden ciudades millonarias a cuenta de nada que no politicen eso no lo vamos a permitir eso ya se desalició el gobierno está y la autoridad está para garantizar la preservación del estado de derechos eso es lo que vamos a hacer y en relación al otro asunto el de la universidad juárez autónoma de tabasco el gobierno del estado el gobierno del estado ya aportó todo lo que le compete aportar económicamente para que se les pague lo que se les debe a estos maestros en el convenio sí lo que pasa es que hay adicionalmente prestaciones que están contenidas en el contrato colectivo de trabajo según nos explicaba el señor rector pero esa parte no está dentro del convenio que tiene el gobierno del estado y la federación y de quien depende entonces que se tenga el dinero para estas prestaciones para estos convenios para esto que está en el convenio y desarticular esta amenaza que hay de paro no de paro sino de pues sí de paro y de bloqueo de prestaciones que son una parte importante del aguinaldo sí eso eso es cierto de las gestiones que haga el señor rector en la ciudad de México es en la ciudad de México donde no les han dado el dinero o o o o está pasando algo diferente a lo que sucede cada año no quiero entrar en detalles pero te quiero decir que el convenio este ya ha sido cumplido el convenio ya ha sido cumplido pero no se tiene el dinero para pagarles por parte del gobierno del estado ajá falta la federación que cumpla no se tiene se tiene que hacer sesiones ante la federación porque este bueno hay detalles que no quisiera yo proporcionar porque no los conozco a fondo pero el rector está haciendo sus trámites allá en la ciudad de México y tiene el acompañamiento del gobierno del estado y entonces no hay una fecha para que se les pague ese es el tema pero con el avance que se lleva en las pláticas en el con el gobierno federal yo entiendo que esto está muy avanzado pero si hay cierta incertidumbre por lo mismo ¿no? pues yo creo que no debe no debe haber porque las cosas están muy avanzadas el rector ha hecho unas buenas gestiones en la ciudad de México y ha tenido para esas gestiones el despacho del gobierno del estado ahora el gobierno del estado ¿cómo va a actuar en el caso de que se dé el anunciado bloqueo? yo quisiera decirles a los maestros que no lo hagan yo creo que eso dice todo hubo un bloqueo la vez pasada no hubo mayor bueno hubo una hubo un desquiciamiento total pero no hubo una intervención mayor por parte del gobierno porque estamos en un proceso donde incluso nosotros estamos participando para apoyar a la rectoría en este tema y en el diálogo en el que yo mismo participé con uno de los sindicatos el de intendentes y el de administrativos e intendentes ahí está estaba el proceso y platicamos con ellos tuvimos la comprensión y se retiraron ahora ahora podríamos podría decirse entonces si bloquean usted dice no lo hagan o y yo agregaría o aténganse a las consecuencias yo diría que no lo hagan hasta ahí me siento muy bien algo que quiere agregarles yo nada más el exhorto a la población de que el gobierno tiene la responsabilidad de preservar el estado de derecho y nosotros tenemos el mayor aprecio por los maestros universitarios ellos son los que forman a las nuevas generaciones y solo les pediríamos un poquito de paciencia y que no hagan estas cosas si es un derecho que les corresponde ¿no? por supuesto sí es cierto sí eso es es correcto bien pues gracias por hablar le envío saludos feliz año gracias tú igualmente gracias a él el señor Gustavo Rosario es el secretario de gobierno y ya he escuchado no lo hagan amigos agricultores y ganaderos agrotectores